¿Y vos qué onda vos cuando te fuiste a Facebook? ¿No extrañaste nunca Twitch? ¿Ni un poco? No. ¿La plataforma en sí? Claro, porque no es lo mismo, man. No, extrañaba que se yo los viewers, que al principio los comentarios de la gente que eran distintos. Pero no, la plataforma en sí no. ¿Pero vos tuviste un bajón de viewers muy grande o casi nada? Tenía 200 viewers cuando recién lo pasé. Pero bueno, después de a poquito... Yo pensé que ya de una empezaste con mucho. No, no, no. Después de poquito a poquito fui avisando todos los días. Facebook, Facebook, Facebook. Al principio todos los videos. ¿Por qué te pasaste? ¿Por qué te pasaste? ¿Por qué te pasaste? ¡Guerro! Salíte mis rayitos. Nada para la rayo. Dejanos esta y jugamos. Dejame un dúo con Heretics Cold. Júgate una mientras, bro. Ay, Dios mío. Um... Muy bien, amigo. Ya te lo que estoy, yo te decía. 30.000 seguidores en Instagram, bro. ¿Cómo? 30.000 seguidores en Instagram. Va, man, subí como casi 2.000, boludo. Sí, también. 30.000, pero de qué? 3.000. ¿Cómo es eso de sacar una canción? Tipo, explícate Todo el procedimiento Yo no me imagino Estar pensando O sea, ¿qué harías si tuvieras que sacar una canción, digamos? Sí, más o menos En mi caso fue un remix igual Pero ahora que estoy sacando un tema nuevo Buscarse una base de internet En lo posible que tenga pocas reproducciones Ya pones type beat Lo que suele ser yo es poner type beat Y alguna artista en la que te quieras basar Type beat, post malón, type beat Quea, qué sé yo, lo que vos quieras Pero buscas una más o menos no conocida Y que esté buena igual Y la apagás, ¿no? Sí, sí, sí Una vez que la encontrás Pasa la página del chabón Necesitas ayuda, ¿no? No, no, tranquilo Pasa la página del chabón ¿Te va otro a la otra afuera? Uh, está muy tocado, amigo Ahí la compras Más o menos 200 dólares, ¿vale? Podés comprar Existen versiones de 30 dólares De 40 dólares No, digo de 100 dólares Y de 200 dólares La que compres depende De lo que te van a dar La de 40 dólares Te dan el MP3 Nada más O sea, la base así nomás Y la de 200 que la máxima Te dan Como El proyecto Entonces puedes cambiar Todos los sonidos que quieras Como ves Y después Hay una que tenés que negociarla Con el chabón directamente Que lo que hace es Tener todos los derechos Tipo Él le baja su base de YouTube Y a partir de ahora Le tenés buena nada más Después de que tenés la base Nada más un productor Hay gente ahí Donde estábamos antes Donde yo puse el launch ¿Vas al productor? ¿Grabás? Vas, haces una maqueta En tu casa antes Con tu micrófono ahí de casa Tranqui Pero para tener el ritmo ya Y saber qué es lo que crees Ahí vas el estudio Lo grabás Lo produce Grabás un videíto Tocadísimo ¿Cómo hacer una canción? No sé, casi, Max ¿Se fue volando? Sí ¿Para dónde fue? Ahí lo vi, ahí lo vi ¿Cómo has solicitado el partner En esta mierda? ¿El partner en Twitch? Sí Me han mandado un mail No, no, no No, no, no Creo Está llevando Soy new en esas cosas Pero primero Bueno, es que vos Ya tenés más viewers Pero primero hay que pedir el afiliado Ya lo pedí Creo que me dijo Ya, se está en revisión Nice Está en el techo Está en el techo Uy, me había dado un gris Pero falso Me había asustado WTF Eh, Norwin ¿Crees que mejor me ha caído De todos los dereces? ¿Mañana video? ¿O qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Mañana video? ¿O qué, Norwin? ¿Cuánto gris que subís De suscriptores Con un video ahí Con Gref? No sé Depende Si él lo suba su canal No sé Sí, tipo Jugando con Qué sé yo Con Con osculo La, la, la Pero con un video Me ha llamado Y yo creo que 30.000 subís O menos 20.000 Gol No, no Son locos Amigos, Gref, boludo Tiene 2.000.000 de visitas Por video O sea, si es así Con un título Que dice Jugando con oscurlos Y el video habla Que ese tío Es de los mejores De Argentina Y así Algún chabullo Yo creo que si hace eso Subís más todavía Puede ser Yo cuando juego En Ampeter Subí como 15.000 Por ahí Busca Hermántico 90.000 No, estamos en la ruina Yo tengo 200 Impresional No pense Comprate una camara Está como Profesional Si Mejora ahí Tu calidad Lo que hice ahora Es mejorar La calidad De Video Pero subiste Lo del V-ray De esa mierda Si Se me traba El stream No se Se me traba Eso No sé Le puse 30.000 Y se me iba trabando Entendé Capaz que lo confiré mal a algo. ¿30.000 que? Le vi raid. Pero para grabación estuvo feo. Ah lol. Era como que se tildaba cuando grabas. Con un mal procesador por así decir. Oh man. Voloncho acá. Bien 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 bien. Lo rompí eh. Lanzamos un dardo a un mapa y compramos lo que salga. Dejalo vivo. Dejalo vivo que venga el team a tratar de ayudarlo. Me van a caer arriba eh. Si. Man. Muerto. Me maté al compañero antes de que me mate por la duda boludo. Uh queda más gente boludo. Oh my god. Muerto. No en serio eh. Quedan 9 amigo. WTF que paso boludo. Primera victoria de Team Heretics en dúo. Primera victoria oficial de Team Heretics. Como que te pica el shanky. Hay gente allá eh. Veinte. Veinte chaval. Veinte. Uh. Eh vos conocés. Vos viste. No. Oh. Jajaja. No. Ok están ahí eh. Marqué. Le voy a rushear porque me dan los huevos. Los tengo bien peludos. Veh. Uy. Ya vi un boloncho. Si mañana como micro. No. Uuu. Casi me la pegar. Heretics, Maingraf. ¿Cómo? Heretics, Maingraf. Oh. uuuh ¿Cuál es la que me quedo arriba? ¿Tanta calidad tengo? No puede ser ¡Ay no! Amigo, estoy rotísimo Que loco, bueno ver huevos Se viene la primera victoria magistral, chaval, eh Voy a bailar para hacer presencia Amigo, es como que lo nokeé y murió al mismo tiempo Que no han ruido ahí, mero Había gente al noreste, eh Uy, ahí voy a mi Phil Boloncho Es Boloncho Ya Tienes heavy sniper a mi Ahí voy Ahí está Spider Loncho, Spider Loncho What up, es Spider Loncho Oh yeah Ya Bueno, ¿te diste cuenta que? Yo casi ni noto, la diferencia entre los 40 Y yo tuve 50 Yo lo noté por el G5 Por los G5 ¿Qué hacía esa mierda del G5? Te bajan los G5 Te bajan los G5 cuando bajan los Frens ¿La hueadita? Está loco se pide Ok, nos quedan... dos Ahí están, eh Vamos a matar a una y al otro volvimos luego No, no, no Este es un bot Está en coma Ahora corre ¡Corre! Ok, no lo mates a este, ok Ok, ok, ok ¿Cómo lo quiere matar a este? No sé, vamos a hacerlo aspirar Tipo... Le pego un tiro nomás Yo le meto uno O vos dale No, no, no Cuatro años para hacer uno por uno No, no le metas nada, amigo Vamos a hacerlo esperar Man, es un bot Amigo, es un botardo Mira que te lanza granada Le entro con pico, boludo No, tiene full escudo No, vamos a hacerlo esperar, amigo Vamos a hacerlo esperar Vamos a hacerlo esperar Uy, para, te ayudo, te ayudo Te ayudo Yo de este lado Sí, lo tengo en un cubo ahí Dale, dale, boludo Dale, boludo Uh, está blanco, está blanco, eh ¿Lo va a matar? Ya en coma, eh No ¿Te había matado, boludo? No, no, no Queda 40 GG, boludo Yo sabía si lo querías matar o no Eh, no sé, a picasas GG, boludo Bueno, primera victoria del Team Eretis Oficial, amigos GG Sin Orwin Sin Chihuah Sin Pegot Sin Principito 11 Cod y Oscurlot Tienen la primera victoria del Team Eretis, ok? Voy a pedir el directo acá Acuérdense que mi Instagram es mi clase de Ereti También acuérdense que mi Twitter Oscurlotvideos También acuérdense que mi Twitter Oscurlotvideos También acuérdense que el único código que tienen que usar es Oscurlotvideos Es el único que tienen que usar en la tienda Acuérdense que mi Facebook cuando hago mis directos No, 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 no Es Facebook.com-scurlotvideos A ver Y nada, amigo Algo que sea en Orwin Eh, mi Instagram ArrobaRunoSeba Gracias Síganlo Igual el video O sea, lo más gracioso que el video va a ser con Cod Porque es la que ganamos Pero bueno Corta el directo No, gente, denle like Y nos vemos mañana Adiós